Si queréis comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! ¡Pero bueno! ¡Muy buenas chavales! ¡Escrábelo! Y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y en este caso es la primera partida de la temporada, gente La primera partida que jugaremos con Thunderbird Eso creo, ¿no? En este caso vamos a pillar, yo que sé, a Sofía mismo Sofía, ¿sabes? Sofía, sí Hija segreter Vamos a ir con Etia, empeñadora en ángulo Ya miraremos cómo es el tema de todas estas vainas Por cierto, tenéis abajo la inscripción Me han dicho el link para inscribiros en el segundo torneo que estoy organizando, ¿vale? Ya sabéis, hay muchos premios Creo que son 6.000 euros en premios Hay bastante, hay bastante contenidos Así que, dale mucha caña, gente Lo tenéis justo abajo en la descripción Y nada más, gente Bueno, si hay más cositas, pero ya iré comentando, ¿vale? La segunda cosa es que, bueno, me he encontrado en partida con Pablo Buscaros a la B y, en fin, aquí estamos dos juntos Ahí viene, ahí viene, ahí viene, tío La primera partida del día Pero no pasa nada, gente Empieza la nueva temporada De North Star ¿Con quién? En este caso, con el personaje Thunderbear Y me escapa ese Jager Madre mía Sí que empieza bien esta temporada, gente Sí que empieza bien Espero que os he escuchado todo súper bien La cámara está un poco... Ahí lo tenemos Ahí está, estaba muy para abajo, muy para arriba La dejamos puesto por ahí La tercera noticia que quería daros hoy Es que hemos llegado en el canal Terreciario En mi canal de Rainbow Six Extraction Hemos llegado justo hoy a 1.000 suscriptores Lo anuncié en el día de ayer Y ya hemos llegado a 1.000 suscriptores Así que, muchas gracias Y nos lo vuelvo a todos Claro que sí, a tope ¡Eh! Un aplauso muy grande para todos aquellos que dijeron Me han dicho que están ahí Desde antes de los 1.000 suscriptores ¡Esos! Son los verdaderos Voy para arriba Por cierto, me he encontrado en partida con Pablo sin querer ¿Vale? Estábamos buscando los dos, cada uno por su lado Así que, pues, esa vaina Tenemos luego que coger a... A Thunderbill, ¿vale? Pero bueno Voy a chocitar esto ¿Qué viene de aquí? Me he hecho un pequeño sprite ¡Eh! ¿Es una cabeza? No, ¿verdad? ¡Uy! Se ve muy bien, ¿eh, gente? Un subidete con esto Ojito a las carreras arriba Vale, pero esto Nos ha encontrado en partida de yates Porque así sí lo único ¡Madre! Y me ha sido lo único que me he encontrado ¿Vale? ¡Ah! Y ese que se tiene en el suelo ¡Está caído! Se te escucha bajito, ¿eh? Sube de encima en la silla o algo Por si acaso Va a cubrir a mi compi ¿Hay que hay una cámara? ¿Dónde que hay más? Joder, mira No se ve la cámara, tú ¿Dónde está ahí, compañero? ¡Mucho cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos tomando otra zona! ¡Vamos tomando la zona! Vale, mira No me voy a volar la cabeza O sea, no me voy a volar la cabeza Es un milagro, ¿eh? Va a cubrir a polete mientras Bueno, eso de cubrir Entre muchas comillas, ¿no? Pues se la van a volar Antes de que yo le haga algo Va a ir por otro lado Cuidado, amigo ¡Oh! Como estoy gastando aquí de balas, ¿eh? ¡Eh! ¡Está haciendo centro! ¡Oy! ¡Oh! Si no tendré hacks ¡Madre mía! Vaya, vaya ¡Vaya! ¡Vaya que le he pegado, tú! ¡Hostias! ¡Siento, tío! No sé Que están tan tocado, tío ¿Vamos behind? Me mata, cabrón ¡Que la moliamos, gente! ¡Oh! ¿Hay tiempo? Va muy tocado No hay tiempo, no hay tiempo No, sí Oh, puede que sí, ¿eh? ¡Let's go! No sé que están tan tocado, tío No, no tengo problema Lo cojo yo antes Tengo trucos, tío Me gusta el papel en la pantalla Se te escucha muy bajito A ver si lo puedes subir de aquí Qué pena, gente O sea, como la has liado Como la has ido liando, tío Como la has ido liando, gente Claro, digo, vale El Pablo es el... Este, el Flores, ¿vale? Digo, pega un pequeño disparito así en el pie ¡Pam! ¡Pim! Despacito Tengo que decir Como he dicho, ¿vale? Tenéis abajo en la descripción El tema de las inscripciones ¿Vale? Ya están abiertas las inscripciones Para el segundo torneo Que estamos organizando Justo en el día de ayer Publiqué el resubido del directo ¿Vale? Lo estuvimos comentando Pablet y yo Bueno, lo que comenté Al final directo, ¿vale? No voy a comentar más sobre todo eso Bastante bueno Lo va a ser igualmente muy, muy bien La segunda noticia es Que, bueno Que llegamos ayer A mil suscriptores En el canal terciario Un poco raro suena el nombre Pero bueno Rainbow Six Extraction A tope de Power, amigos Y los siguientes Que hoy tenemos directo ¿Vale? Hoy tenemos directo Además hay sorteo De tres Battle Pass ¿Vale? Para suscriptores Así que ya sabéis Caramelos Barraos de Ninjas Mi canal Así que a tope de Power Por supuesto Vamos Sobra decir que este vídeo Tiene que estar ultra apoyado ¿Vale? Con comentario Con likes Compartiéndolo Por supuesto Nunca digo el tema De compartir el vídeo Porque claro Como es algo que no puedo ver Por así decirlo Pues no sé Cómo O sea, en plan No sé Cómo afecta ese momento O sea, en ese sentido Pero bueno Si podéis compartir el vídeo Por mí, encantado Y yo haré eso con vosotros Vamos a dejar de vuelta Ya por todo esto No pasa nada Ahora vamos de vuelta Ahí como si no Le pasara nada Parkour ¡Woo! Madre mía En la siguiente película De Fast and Furious La de los mercenarios No, porque no daré ninguna Mucho hito con eso Vale, pues Tres bajitas por aquí Estáis viendo que este Es el nuevo sistema De... O mejor dicho El nuevo HUD ¿Vale? El nuevo HUD Así que bueno Puede ser lo que es Toco, 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 toco Perdón La primera partida del día Y hasta que calentemos y tal Un poquito las manitas Pues bueno, ¿vale? Ahí está de fuera, ¿vale? Mucho cuidado por aquí Ese pobre La verdad es que Ahí está un poquito De preferir hacia el fondo Vamos a cubrir esto aquí Esta parece que se puede romper Ah, es esta Se parece que se puede romper, ¿eh? Vamos a pegar otros paris más por aquí Ahí para hacer un poquito de presión Hacia mis compis Uy, ahora ese Se escucha muy altito Ese No ¿Dónde va el pablete? Vaya Inter Que para aquí no se puede subir de otra manera Para allá, ¿eh? Ha quedado Lítamente Queda el Sedas en el peor sitio posible Vale Por aquí podemos ir tranquilamente Vaya Inter Chupiré esto Uy, tenemos que coger el Sedas, tú Uy, dos para cuatro El Sedas totalmente vendido El Sedas totalmente vendido No podemos ir a por ahí, ¿eh, gente? A ver, lo bueno también te digo Que es buena señal El que no podemos El que no ganemos esta ronda, ¿eh? No pasa nada Mucho quedado aquí Cuidado Muy buena Ahí va Coge el amigo Uy, ahí va Please cover me Hay copa Uy, ya Aquí planting ¡Madre mía, gente! ¡Aquí con el culo! ¿Aquí viene detrás? Bien Tengo el culo ¡Madre mía! ¡Tengo el culo apretado, eh! ¡Apretado! ¡Let's gooo! ¡Tú! ¡Qué buena, tú! ¡Bof! Vale, eh Tocaría jugar ahora con el compañero Con el personaje Vamos así súper rápido A ver si puedo Venga, venga, venga Por favor ¡Let's gooo! ¡Shh! ¡Sí! ¡Let's gooo! ¡Sí! ¡Bof! Tremendo, gente Tremendo, eh Juegamos con el nuevo personaje Así que ¡Let's go! Si esta la perdemos Te doy los dos a la siguiente ¿Vale, Pablo? Ah, claro No tienes el pase Claro Nah, net, net ¿Sabes qué pasa, gente? Que como ya sabéis Bueno, somos Somos creadores de contenido Para Ubisoft Tal y cual Nos dan Muchas veces que sí Los créditos R6 Bueno, nos dan créditos R6 Nos activan el pase de batalla Tal y cual ¿Qué pasa? Que ahora mismo Pues no lo teníamos Tal cual, eh Ninguno de los que Lo tenemos O deberíamos tenerlo No lo tenemos Así que he dicho Mira Digo, me lo compro Y bueno Aunque es un servicio Que nos da, por así decirlo Ubisoft ¿Vale? También de que nos activa El pase de batalla A ellos y tal Digo, mira Digo, lo siento mucho Le he hablado con la persona Digo, oye Digo, tal Vamos a tener el pase de batalla Activado para cuando Empiece nueva temporada Se lo he dicho Como hace dos horas No me ha contestado Y le he dicho Digo, mira Digo, me he metido a la cuenta No tenía el pase de batalla Activado Digo, no pasa nada Digo, me lo compro Y digo, ya veremos ¿Qué hacemos? ¿Sabes? Hostia, no hemos cerrado nada ¿Por qué cerrado eso? No lo sé Soy así de imbécil Pero bueno Que no pasa nada, gente Aquí Esto para mi niño Let's go ¿Quién es el Pablo? La mira Vale, a ver si puedo meter El chute a la mira A ver si vamos a meterlo También por aquí Para el que no sepa Qué hacer personaje Y tal y cual Tengo muchos vídeos En el canal Sobre ello, ¿vale? Hola, amigos Venga, deja lo suyo Vale Venga ahí Venga, el chute Venga ahí a tope A tope Oh Bueno, bueno Mira, mira Mira ahí la curación Está colando ya Todo el mundo Re bárbaros Buff Buenísimo Te evo Las paticas Ah, te veo Las paticas Dispárame, perro Dispárame Dispárame ¿Quién es? Ah, el del otro No, vale, vale Este me va a dar Un cacho, un brote Ahora Vale Está bastante bien colocado Ambos en puntos Y el tercero Lo tengo ya conmigo ¿Vale? Esa, eh No sé si estaban abajo Arriba Vamos a suponer Que estaban abajo Gente Estamos justo En esta posición Vamos a ver Es un aburrito ¿Vale? ¿Qué es eso? Este me va a poner Un colegio de más Gente Ey, está aquí La escalera Se está Atrapalizando Se hace Invisible Si puedo lo mullo ¿Vale, gente? Si se tira de espalda Teneré mullarlo ¿Vale? Buenísimo Vale, pues a ver Tampoco hemos podido probar Demasiado personales Pero claro Que le hemos pegado Tremendas chiscurrias Ok, ok Pues aquí teníamos A Thunderbird No hemos podido En este caso Probar demasiado Pero bueno La primera partida De la temporada En principio Ya debería estar La temporada Lista En todas las plataformas Tanto en Play Xbox PC En... Bueno, donde esté Vale, donde se pueda jugar Hasta en el móvil Arre, que no se puede Mi gente Un placer Y un buen rito De 5000 likes Para esta primera partida De la temporada Como siempre Lo más rápido posible La traemos al canal Un placer Nos vemos en el siguiente Videito 6-1 Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!